En el artículo denominado ¿Por qué 2018 será un año decisivo para Paraguay?, Hamid Faruque y Antonio C. David afirman que la economía paraguaya continúa mostrando una solidez notable a pesar de choques externos profundos. Aunque los dos socios comerciales más grandes de la región, Argentina y Brasil, sufrieron recesiones y los precios de las materias primas cayeron, el precio de Paraguay conservó la resiliencia en 2015 y 2016, destaca el informe, que continúa diciendo que es interesante observar que la economía paraguaya no se movió en sincronía con la de su vecino más grande gracias a políticas de apoyo adecuadas, una base económica más diversificada y a choques favorables de la oferta. En el contexto de una incipiente recuperación regional, Paraguay avanzará aún más, aseguran, por lo que adelantan que es probable que nuestros pronósticos de crecimiento se revisen al alza en alrededor de medio de un punto y superen ligeramente 4% tanto en 2017 como en 2018, gracias al vigor inesperado de la demanda interna, lo que generará una oportunidad para atacar muchas de las dificultades estructurales más profundas que le han impedido al país acelerar la convergencia en términos del ingreso con sus pares de la región. El nombre del artículo se justifica en el cemento del artículo en el que se refieren al año próximo electoral y cierran la introducción a la que sigue el desarrollo de varios aspectos de nuestra economía, diciendo que uno de los retos más importantes para el nuevo gobierno será trabajar en prioridades de política clave para conseguir preservar la envidiable estabilidad económica y abordar con más ahínco los obstáculos estructurales como la infraestructura y la educación, a fin de promover la prosperidad y la igualdad.